Música Empezando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Música Traigo la ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Música Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Música Si tú me dieras un beso Serías bien correspondida Por mis caricias de amor Música Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Música Morena, ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Música Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Música Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Música 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 Música